Música 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 Que la sangre guaraní Muy bien Y son muy lindas Perfectamente ataveadas Acorde a la exigencia De este gran Encuentro en la parlada Estudiantil y militar Bien, bien, bien Y... L THERE Con resolución 445 Fecha 22 de noviembre del 2011 La Dirección General de Educación Media Reconóce y habilita El primer, segundo y tercer curso de la educación media del matrimonio científico con énfasis en ciencias sociales cuenta con 23 docentes de los cuales 5 son indígenas con un total de 223 alumnos y alumnas. Su misión principal es que es satisfacción tener a estos representantes de la seguridad de Curugatí y del país. El K-115 Curugatí cuenta con un autotanque marca Mercedes-Benz cuya capacidad es de 2.000 litros de agua utilizado por apoyo en situaciones de siniestro, un autobomba tipo Urbano marca Kino de 4.000 litros de agua, un autobomba marca Land Rover Pivo Forestal de 1.000 litros de agua, una ambulancia marca Mercedes-Benz Sprinter, una ambulancia de la marca Toyota Land Trazer modelo 2014 para todo terreno utilizado para rescate y vacío. Se encuadró inicialmente a la primera y segunda división de infantería, más el regimiento de infantería número 6, Boquerón, y el regimiento de caballería número 3, Coronel Monchelot. Tuvo su bautismo de fuego en la batalla de los 20 días en Boquerón. El 22 de mayo, más específicamente, el primer cuerpo de ejército tiene su cuartel general en nuestra querida ciudad de Curugatí. Y lo integran la tercera división de infantería en Ciudad del Este, la cuarta división de infantería en Concepción, que es de la zona. Con los caballos de la tercera división de caballería, tenemos la equinoterapia, donde niños y jóvenes con capacidades diferentes mejoran su calidad de vida a través del contacto con este noble animal como lo es el caballo. De la misma manera, en la actualidad, los jóvenes que prestan de promoción profesional y la Sina Focal, con la posibilidad de aprender oficios que les servirán de base para una vida digna y provechosa, una vez que se reintegren a la vida civil, ya como ciudadanos, Oscar y Alba Lobera. Cursos de Capacitación Laboral, Servicio Nacional de Promoción Profesional, Primer Cuerpo de Ejército. Y en esta primera convocatoria, 25 ciudadanos se hayan inscrito en los cursos de instalación eléctrica domiciliaria, reparación de celulares e informática. Ante del primer cuerpo de ejército, también el gobernador del 14º de Paralentamento, para felicitar a este gran hombre, el compaciente de la guerra del Chacotón, Defendrío Villalba, aquí. Señoras y señores, atención. El saludo respectivo del gobernador del 14º de Paralentamento de Canindeyú, licenciado Alfonso Noria, dispuno. Y qué lindo gesto del... El saludo respectivo del 4º de Paralentamento de Canindeyú,